El programa Sentido Común 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 El generalato y los almirantes que fueron los que ocuparon los puestos de mando inicialmente no percibieron en su amplitud el proyecto político que se iniciaba en Venezuela desde 1998. Como todos ustedes saben, previo había ocurrido un cuartelazo militar el 3 de febrero del 92 y luego otro el 27 de noviembre del mismo año. Esta actitud política de salir de los cuarteles a intentar tomar el poder produjo un resquebrajamiento importante en la estructura militar. El 96% de los militares fuimos responsables y respetuosos de la Constitución Nacional. El 4% aproximadamente irrumpieron con armas para intentar tomar el poder y destruir lo que se había construido por unos 40 o 38 años de vida democrática, con sus defectos como todos sabemos y los problemas que hubo para la transición democrática en Venezuela. Pero era la democracia perfectible que todos pensamos podía mejorarse. En el 98, 1998, es electo gracias al apoyo de élites políticas, empresariales, comunicacionales y de los factores de izquierda en Venezuela, es electo por vía electoral y apoyado por una gran masa social buscando un cambio en su calidad de vida y en sus proyectos personales y profesionales, es electo un nuevo gobierno de corte militar por ser el presidente de la República o una persona que venía del campo militar y toda una serie de personas que en el pasado intentaron llegar al poder por la vía de la violencia, me refiero a las guerrillas de 1958, 1975 y posteriormente por la vía electoral, pero la sociedad venezolana nunca lo favoreció con esta intención de voto y aspiración a llegar al poder. Optaron por la vía electoral, se montaron en el barco o en la embarcación que llevaba Hugo Chávez y por detrás capitaneándolo Fidel Castro y la Revolución Cubana, que irrumpieron en el poder, modificaron la constitución, crearon una constitución a imagen y semejanza de la constitución cubana o por lo menos cuidando que en el proyecto político se pudiese tener una fachada democrática frente a la imposición de un modelo de gobierno totalitario, que posteriormente se transformó en un gobierno comunista. Todo este efecto que se ha producido en la sociedad venezolana también ha afectado indiscutiblemente el sector militar. Oficiales generales y almirantes que no tuvieron la suficiente fortaleza profesional y ética para frenar, amparados por la constitución, este tipo de gobierno, fueron difiriendo esta actitud. El gobierno fue esquilmando a la institución militar y fueron saliendo oficiales valiosos y profesionales de la institución hasta que quedamos con un grupo de jefes militares que son herederos de los cuartoleazos del 92 y que se llaman los centauros, o se denominaron los centauros. Estos centauros actualmente son los que comandan la institución militar y muchas instituciones del Estado. La militarización de la función pública fue un proyecto iniciado en 1998 con la llegada al poder del expresidente fallecido. Esto quiere decir que la institución militar también ha tenido el mismo problema internamente. ¿Qué ocurre? La cúpula militar, generales y almirantes, identificados o no con este proyecto político, pero buscando de manera clienteral y crematística el poder, han mantenido y han permitido que esto siga ocurriendo, desfigurando, desnaturalizando y convirtiendo a la institución militar en un brazo político represivo del gobierno. Se impone el gobierno totalitario, se impone la represión en todo el ámbito y el espectro político nacional, no solamente policial, no solamente militar, también jurídica, igualmente financiera, en los bancos, etcétera, etcétera. Y poco a poco la estructura política y las instituciones nacionales de formación y estructura democrática han ido cediendo el paso a la estructura totalitaria del gobierno. Bueno, la solución no es fácil y la solución no es electoral. La solución o la salida de ese problema temporal por ahora del gobierno en Venezuela pasa obligatoriamente por la unión cívico-militar. No es una expresión popular ni demagógica la que estoy expresándoles, sino que el sector militar sabe el grave problema que tiene el país y el grave problema que pesa sobre sus hombros. No de los generales y almirantes, del cuerpo de oficiales, profesionales, suboficiales y sargentos, así como todos aquellos que integran la institución militar, bien sea desde el ámbito civil o desde el ámbito netamente castrense. Pero ¿qué está ocurriendo en el país en este momento? Una juventud cansada de esperar soluciones pacíficas, democráticas y constitucionales, como fue prometida por el sector político opositor desde hace muchos años, y que año tras año, experimentando elecciones cada vez todos los años, candidaturas primarias, propaganda electoral, promesas electorales, ofertas electorales, pero nunca en esas ofertas ha habido la recuperación de la democracia y del Estado de Derecho en el país, o inversamente, primero la recuperación del Estado de Derecho y, posteriormente, la democracia. Pero faltaba algo, la libertad, y la libertad solamente se va a lograr con la combinación cívico-militar, apoyando a los estudiantes, los militares jóvenes, desconociendo órdenes que le den los jefes militares o el presidente de la República como comandante en jefe, para violar la Constitución. Violar la Constitución significa agredir, hacer armas contra los ciudadanos, y eso, los militares en cualquiera de sus jerarquías, desde general hacia el grado más ínfimo en la institución, tienen que desconocer, porque ello es el asesinato a mansalva, la brutal acción militar de civiles armados, cuerpos paramilitares formados en Cuba, y militares que todavía están siendo o obedeciendo instrucciones de tus jefes corruptos y que han tenido sobre sus hombros el peso de destruir el Estado venezolano. Por ello, yo les quiero mandar este mensaje, en esta oportunidad, a todos los jóvenes militares, y me refiero a jóvenes de coroneles hacia el grado inferior, que no pueden seguir obedeciendo instrucciones ilegítimas que violan la Constitución, que es el amparo que tienen los militares hoy y en el futuro para poder defender la nación, a los ciudadanos, y defenderse ellos mismos, porque de seguir violentando la Constitución, ellos van a ser los únicos responsables de lo que ocurre actualmente en el país y que tarde o temprano va a ser revertido. Entiendan este mensaje institucional, en este caso, a mis excompañeros de armas, a los ciudadanos que todavía tienen dudas en lo que puede estar ocurriendo en el sector militar, pero que esta unión será necesaria para cambiar el sistema de gobierno y mantener el nuevo gobierno que pueda crear en Venezuela en una transición política que todavía no sabemos cómo será ni cuánto tiempo va a durar. Bueno, muchas gracias, un saludo para todos, y espero verlos en una próxima oportunidad.